¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni se te ocurra, Camila. Paren, paren, paren. Ah, apareció alguien más. Listo, listo, éramos pocos. ¿Y qué pasó? Y acá está, ¿qué pasó? ¿Quién sos? Hola, ¿quién sos? Hola, buenas tardes. Karina. Ay, no. ¿Eh? ¿Y esta chirusa quién es? Perdón, para, para, para. Paren, paren, paren. ¿Karina te llamás vos? Karina me llamo yo. La mujer de Andrés. ¡Revivió! ¿Qué? No, chicos, esto es un montón. ¿Qué? ¿Estamos hablando de la misma persona? Karina, vení, Karina, vení, pasa, pasa. ¿Estás embarazada? Ponete de perfil. Ay, no. No, no. Esto es un lío. Ponete de perfil, ponete de perfil, ponete de perfil. No. Ponete. ¡Centura! No, la... Ay, no, Nico, qué lindo. Es un cara dura. No, 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 no. Un cara dura. Vos dijiste que ella estaba muerta, hermano. No, ¿en serio? Y la tumba de cementerio. Pará, pará. ¿Vos sabías que él estaba con Camila? A Camila le va a dar algo, ¿eh? ¿Qué voy a saber? Estás embarazada, ¿eh? Sí, ¿de quién va a ser? Ay, no. Hace muchos años que estamos... Sí, dos nenes. Vos con él. Desde la secundaria que estamos juntos. ¿Cómo, Andrés? ¿No está contando nada? Perdón que te lo diga así. Vos no habías muerto en un accidente de tránsito, sabénse. O sea, vos sos Karina. No, no, no. Se lo dijo, ¿eh? Alguien se lo tenía que decir y se lo dijo. ¡Para, para, 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 para! ¿Vos sos mi hijo? Nico, poné oro, Nico. Te pido que tú viques allá atrás. Bueno, pero Nico, quizás el término muerto lo dijo... Es una basura. Para, para, es más figurativa. ¿No está muerto? Vamos a confirmarlo desde producción. ¿Está ok? Ay, qué nervios, chicos. ¡Hay una prueba reveladora! ¡Mirala, mirala! ¡Oh, sí, sí! Hoy tu despedida. ¡Chau, querida! ¡Sí, sí! ¡Qué nervios! El tipo mató a su mujer. Sí. Está acá. Está acá. Está muerta. El tipo dijo que amaba a Camila. Camila. Está acá. Está acá. Está acá. El tipo dijo que ama a Soledad. ¿Y? ¿Y está acá? Está acá. También. No me digas... Ay, no. Perdón, la mujer está embarazada. Sí, por favor, respeto. Veas que tengo razón. Es el tercer hijo que tiene. Tercer Bepi. Veas que tengo razón. Mató a su matrimonio. Esto es un lío. Supuestamente jugaba de viudo para atraer a sus mujeres. A Camila y a Soledad. No, un nivel de morbosidad. No le da la cara. Prima reveladora en tres. ¡Tres! ¡Ay, no! No, no. Prima reveladora en dos. Sí. Mirá cómo lo mira. Mirá cómo lo mira. Prima reveladora en uno en uno. ¡Ay, Nico! Que se sepa la verdad y explote lo que tenga que explotar. Prima reveladora. No, 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 no. No, no, no. Ay, mi amor, me olvidé. Los ñoquis. ¿Crees que vas a comprarlo? Sí, por favor. A las nenes no les gustan de papa, así que ricota. ¿Dale? Sí, señora. Es macho. Gracias. No, no, no. No, no. Este tipo es el peor. Este tipo es el peor. Es el peor. Echalo. Sí, echalo. 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 No, 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 no. Pará, 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 pará. No, 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 no. ¿Qué querés decir, Loco? ¿Pero sí o no? Pará, pará, pará. No, no, no. Llorando toda. Llorando. No, no, no. Julia se quiere llevar a Camila. No, no, no. De verdad que es un desastre. Yo me voy. No, no, no. Flaca, deja de llorar. Es la que estaba llena, soy yo. Pará, 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 pará. Ubicate acá. ¿Nunca se enamoraron? ¿Nunca se enamoraron? ¿Qué querés decir? ¿Nunca se enamoraron? Ah, bueno. Ay, no. Cami. 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 No, bueno, 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 bueno. No, de verdad que eso es así. Sacala ella del programa. Sacala. Pará, pará, pará. ¿Te vas por acá? Para esto. Guarda con el escalón. Guarda con el escalón. Guarda con el escalón. Se enojaron todas. No te vayas, Sole. Se enoja todo. No te vayas, Sole. Te vas de acá del programa. No te vayas, mamá. Perdona, y te pedimos disculpas. Gracias por el valor. Chicos, vos. No ves más a los pibes. Te vas del programa. Te vas del programa, por favor. Fuera, Julia. Y lo lograste. La verdad que es suegra hermosa, Julia. Se va feliz, Julia, eh. Te quedaste solo como te mereces, hermano. Sí, quedaste solo. Una conclusión breve, Carp. Una conclusión breve. Sí, me parecen re injustos con Andrés. ¿Ijunso? La verdad que sí, porque no le preguntaron cómo está, qué quiere. Silvia, por favor. Dios, Silvia. Silvia, una conclusión rápida. Estamos como para brindar. Brindamos por la verdad, como siempre. A brindar. Chin, chin. Chuyito. Nicolás, que siempre las madres tenemos razón, querido. Echalo del programa. Echalo del programa. Nos vamos, vamos. Mañana, mañana. Mañana, señor.